Bien, queridos ciudadanos, queridos amigos de la región San Martín, es un gran gusto y un placer estar aquí visitando esta próspera y hermosa región en compañía de los ministros de Agricultura, el ministro de Trabajo y por supuesto el ministro de Salud y estar acompañado no sólo por el señor gobernador, el gobernador Bogarín, sino también por el congresista Manuel Aguilar. Durante esta visita hemos podido constatar los avances que ha tenido la región San Martín en el ámbito productivo, específicamente en el campo ganadero, con la iniciativa del gobierno regional que realmente ha hecho dar un salto muy significativo a la producción agropecuaria en esta zona y también vinculándola a los procesos de reforestación. El concepto que mencionó el señor gobernador de trabajar con innovación, eficiencia y transparencia es algo que apoyamos decididamente desde el gobierno central. También ha sido un gran gusto ver cómo este hospital ahora ya está en pleno funcionamiento, supervisar sus operaciones, ver cómo viene el proceso de vacunación y además poder confirmar que el día de ayer se ha dado el decreto de urgencia que destina 21 millones de soles para que pueda operar este hospital, así también como se ha dado un presupuesto de 11 millones de soles para que pueda funcionar el hospital de Bella Vista. Por otra parte, quisiera confirmar que el gobierno de transición y emergencia ha trabajado duramente para conseguir las vacunas. Teníamos cero vacunas cuando llegamos, no había ningún contrato firme, firmado, solo algunas cartas de intención y negociaciones vagas. En el poco tiempo que llevamos en el gobierno, tenemos ya garantizados 48 millones de dosis de vacunas que estarán a disposición de los ciudadanos durante el año 2021 y si es necesario un poco más allá de eso, pero además estamos continuando intensamente con negociaciones para asegurar una mayor cantidad de dosis y así estar seguros de que no se queda ningún ciudadano de nuestro país sin recibir la vacuna. Y esperamos poder completar algunos otros convenios. Hemos venido negociando no con uno ni con otro. Desde que empezó el gobierno de transición y emergencia, hemos negociado simultáneamente y de forma muy dura, por lo menos con 9 proveedores de vacunas en la actualidad. También quisiera destacar una cosa que me parece ejemplar y es la generosidad que tiene el gobierno regional y el hospital de Rioja en términos de producción de oxígeno y la forma en que han entregado oxígeno a otras regiones, incluso hasta Cañete, al hospital de Cañete. Yo creo que esa capacidad de producir oxígeno que todos necesitamos y compartirlo con otras regiones merece no solamente el apoyo del gobierno central, sino de toda la ciudadanía. También el señor gobernador nos ha hecho saber la importancia que tiene la infraestructura y los proyectos productivos en este momento en la región San Martín. Veremos la mejor forma de apoyarlos desde el gobierno central durante el breve tiempo que tenemos en el gobierno de transición y emergencia, poco menos de 5 meses para poder concretar todas estas acciones, pero estamos viendo qué es lo que podemos hacer con respecto a los puentes que usted ha mencionado, qué es lo que podemos avanzar, por lo menos con respecto al aeropuerto de Rioja, y qué es lo que podemos avanzar, como ha dicho el Ministro de Agricultura, en proyectos productivos. Y el Ministro de Trabajo ha mencionado con toda claridad de que se dará un apoyo muy fuerte al programa Trabaja Perú que se ejecuta a través de los municipios en todo el país. Simplemente quería añadir que el día de ayer hemos ampliado el presupuesto de Trabaja Perú para hacer que sea un programa masivo, Trabaja Perú masivo, de tal manera de poder ayudar a recuperar sus maneras de ganarse la vida, a poder vivir mejor a una gran cantidad de peruanos que necesitan ahora el apoyo del gobierno central. En fin, lo que quisiera decir es, para terminar, por favor, avanzaremos con la vacuna, avanzaremos con el apoyo, pero depende de ustedes, ciudadanos, el cuidarse, depende de ustedes usar bien la mascarilla, depende de ustedes mantener la distancia, estar en lugares ventilados siempre y lavarse las manos con frecuencia, usar gel o cualquier otra cosa para evitar la propagación del virus. Depende de ustedes, tenemos que trabajar juntos y durante los meses que nos quedan en el gobierno de transición y emergencia, tengan ustedes por seguro que estaremos apoyando a toda la ciudadanía con toda nuestra energía y con todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Si me permite, por favor, disculpe, Samantha Villagómez de Atmósfera, Radio y Televisión. Mientras duren las negociaciones para el tema de las vacunas, ¿hay la predisposición de poder dotar con mayor camas UCI acá en la región San Martín? Porque ya estamos al tope de internados UCI. Bueno, lo que nos ha dicho el señor gobernador es que cuentan con un número suficiente de camas UCI en la actualidad, pero si en caso de ser necesario, el ministro de Salud y el señor gobernador estarán dialogando para ver de qué manera se puede apoyar aún más al gobierno de San Martín. Señor presidente, con relación a lo que es precisamente la llegada de las vacunas, se ha anunciado que las vacunas están llegando a nuestro territorio nacional, pero el poblador de pie se pregunta cuándo estará llegando para ellos. Y por otro lado, ¿cómo se va a ver con relación a este pedido de que las empresas privadas también puedan adquirir vacunas para sus trabajadores? Bueno, en primer lugar, estamos en una situación muy difícil a nivel mundial. La producción de vacunas en la actualidad no es suficiente para atender a toda la demanda mundial. En el caso nuestro, hemos podido negociar en poco tiempo el suministro de vacunas, pero no depende de nosotros definir exactamente cuándo llega, depende de la capacidad de producción de los productores de vacunas. Lo que sabemos es que tendremos estos 48 millones de acá a fin de año, estamos haciendo todas las gestiones para poder avanzar en los próximos meses, pero no podemos decir con exactitud en qué momento. Por ejemplo, el lote de vacunas que nos acaba de llegar ayer de Pfizer se anunció con tres días de anticipación simplemente. Más aún, estamos viendo cómo a nivel mundial, países como Italia prohíben la exportación de vacunas, incluso con contratos ya firmados, a países como Australia. Estamos en una situación muy compleja y el gobierno central está haciendo todo lo que puede, estamos haciendo todo lo que podemos desde el gobierno para asegurar un flujo continuo de vacunas, negociando con laboratorios, muchísimos laboratorios a la vez. En esta situación es muy difícil para el sector privado comprar vacunas. No hay en este momento en el mundo compradores privados de vacunas que las estén administrando directamente. Esa situación no existe. Lo que existe son estafadores. Lo que existe son personas inescrupulosas que están traficando vacunas y están traficando con vacunas falsificadas. Esto acaba de hacerse conocer por la interpola a nivel mundial y alertando que no solo en países en desarrollo, sino en Europa misma está sucediendo eso. La última pregunta. Sin embargo, sin embargo... Presidente, si bien es cierto, contamos con una buena infraestructura en el hospital de Rioja. Y eso muy bien a esta pandemia que se anuncia. Hay un trabajo coordinado con el gobierno regional de San Martín con sus autoridades locales. Bueno, nosotros tenemos una necesidad, presidente. ¿Cuándo se va a poner en marcha nuestro aeropuerto Juan Simo Vela, que es el Alto Mayo y pues representa la provincia de Rioja? Bien, mire. Justamente sobre eso hemos hablado con el gobernador. Estamos tratando de ver con el Ministerio de Transporte. Lo haremos. Ya vendrá el señor Ministro de Transporte aquí a conversar con ustedes porque no es solamente el tema del aeropuerto, sino también el de los puentes. Sabemos, y se nos ha explicado, que el aeropuerto de Rioja no es viable de un punto de vista puramente comercial, como lo mencionó el señor gobernador. Veremos qué combinación de apoyo del gobierno regional, del gobierno nacional y la participación activa del sector privado podrá hacer lo más pronto posible que la viabilidad y la operación del aeropuerto de Rioja sea una realidad. Muchísimas gracias. Con esta nueva dosis ya, la vacuna de Pfizer, ¿va a haber cierto cambio en el sistema de vacunación? Hay unas propuestas, por ejemplo, que cada ciudadano reciba la vacuna donde la sede efectúa su voto. Mire, tenemos sobre este tema una serie de propuestas que se están analizando en marcha. Lo que hemos hecho en primera instancia han sido las negociaciones para conseguir la vacuna y en paralelo estamos haciendo todo el sistema para distribuirlas y aplicarlas. Ahora bien, el sistema para distribuirlas y aplicarlas va a depender de cuántas y cuándo vienen. O sea que tenemos que avanzar en las dos cosas a la vez. Y lo que estamos haciendo es precisamente explorando varias opciones. ¿Cuál es la mejor manera de hacer llegar que las diferentes cantidades de vacunas que nos ayudan a llegar en distintos momentos lleguen a la mayor cantidad de población posible? Eso estamos haciéndolo en paralelo y en eso trabajamos todo el tiempo. Trabajamos continuamente día y noche. Que el ciudadano sepa que tiene un gobierno que está dedicado a servirlo, que es un gobierno con gente con vocación de servicio, honesta, transparente y que realmente pone por delante las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias.